Vamos a darle la cordial bienvenida al antropólogo Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social. Santiago, ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar conversar con nosotros. Para este análisis que cabe en este momento después de los resultados que ha arrojado el Consejo Nacional Electoral, ya va a más del noventa y dos por ciento de actas ingresadas a la página del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido. Muchísimas gracias Carla y Jaime. Gracias por la invitación. Carla. Bueno, hemos visto estos resultados, ya hay un porcentaje ya muy considerable, una tendencia marcada, querido Santiago, y bueno, ¿A qué se debe esa decisión del pueblo ecuatoriano de irse hacia la línea de Daniel Novoa, quien resulta ser el verdadero outsider? Sí, aunque sociológicamente no creo que le corresponde exactamente la categoría outsider, sí es una sorpresa, me parece que es una sorpresa hasta para él y para su propia campaña, estoy absolutamente seguro, por más que ellos digan lo contrario en este momento que no se le veían venir. Daniel Novoa es la persona que se encontraba, la persona indicada que se encontraba en el lugar indicado en el momento indicado para obtener este resultado, pero no es que esto estuvo planificado. Lo que tenemos en realidad es el advenimiento de un nuevo país, el país ha cambiado, ha tenido una transformación muy profunda y como todo nacimiento nace en un contexto de dolor. Me parece que el asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago y del candidato presidencial Fernando Villavicencio son estos dos hitos de sangre dolorosos que marcan este nacimiento de una nueva configuración de la realidad social y política en el Ecuador y todavía es muy temprano como para hacer un balance completo del resultado electoral, pero ya podemos ver algunas cosas importantes. Yo quisiera mencionar dos aspectos en primer lugar, que la revolución ciudadana se ratifica como la organización más poderosa del Ecuador tiene una votación consistente y muy equilibrada en todo el país y también comparado con lo que fueron los resultados en las elecciones del dos mil veintiuno y las seccionales del dos mil veintitrés mantiene una permanencia en muchas de las provincias y con como digo con un equilibrio muy importante. Sin embargo también hay que decir que la revolución ciudadana optó por una estrategia de una campaña electoral que estaba marcada por los siguientes aspectos. Primero, escogieron a una candidatura por consideraciones de lealtad y no por quien puede conseguir más votos. De hecho, Luisa González tiene menos votos que los que obtuvo Andrés Arauz en el dos mil veintiuno en las provincias de Manaví, de donde es Luisa, ¿no? Los Ríos, Guayas, El Oro, Santa Helena, Santo Domingo. Sí tiene una votación más alta en otras provincias, más más alta que lo que tuvo Andrés Arauz en el año dos mil diecinueve, dos mil veintiuno, perdón, pero es en las provincias en donde ellos sacan un porcentaje de la votación menor, como pueden ser, lo menciono rapidísimo, Aureliana, Imbabura, Cañar, Azuay, Carchico, Topaxi, Calápagos, Roja, Morona, Bolívar, Zamora, Chiburazo, Napo, Pastaza, Tunturagua. En esas provincias Luisa tiene un poco más de votación que la que obtuvo Andrés Arauz. Entonces, ratifico esto, me parece que esta es una, tenemos dos estrategias de campaña. Santiago, perdón que lo interrumpa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el problema de captación de votos no es el partido, es el candidato, o sea, la revolución ciudadana no estructurado o no analizado, no ha tomado en consideración realmente que lo que necesita para ganar más adeptos y poder nuevamente llegar a ese sillón presidencial es el candidato. Yo diría que son decisiones de estrategia y decisiones políticas. La manera en cómo fue nominada esta candidatura, que fue seleccionada más por una consideración de que es una persona leal antes que una persona que pueda conseguir más votos de lo que había sido su base dura de votación histórica. Esa fue una primera decisión cuyas consecuencias estamos viendo ahora. En segundo lugar, el haber hecho una campaña dirigida a una sola vuelta, me parece que complica muchísimo para esta organización política actualmente, como diría Bucaram, y ahora, y ahora, me parece que se enfrentan a una realidad de la necesidad de ir los votos de los de los candidatos que no entraron a la segunda vuelta, por un lado, pero también yo añadiría, y pongo aquí en la mesa de la conversación, la necesidad de ir por los votos de los jóvenes que votaron por el sí al Yasuní, la organización Revolución Ciudadana, si bien hipócríticamente, digo yo, este, dijeron que iban a dejar en libertad a su militancia para decidir sobre el Yasuní, en realidad hicieron campaña por el no, y vemos que más de el, casi el sesenta por ciento de la población optó por el sí al Yasuní, entonces, y ahora, ahora tienen que hacer una serie de cambios profundos en la estrategia, y aspiran a ganar en la segunda vuelta. Bueno, ¿qué le espera a Daniel Novoa? ¿Cree usted, Santiago, que va a captar esos votos de los otros candidatos, que sin duda son una tendencia de derecha? Y le pregunto esto, bueno, porque no podemos taparnos los ojos ni hacernos los ciegos, y podemos ver que candidatos como Fernando Villavicencio, tiene una votación, digamos, dura, a él que le pertenecía, podría ser de un diez por ciento, digamos que el resto puede ser ese ese voto que se da en base al al magnicidio de este candidato, pero sí tiene un diez por ciento. Tenemos también ese voto de 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 Jan Topic, que no solamente es el voto de social cristiano, sino del voto de ese personaje, ¿No? Que captó a los jóvenes. Como ejemplo, el voto de Otto, que era un voto de derecho, ¿Usted cree que ese voto podría migrar directamente hacia Daniel Novoa? Depende, depende de cómo se hagan las estrategias de las campañas de ambas campañas de electoral, yo pienso que en este momento el resultado de las elecciones del próximo domingo quince de octubre, la segunda vuelta, depende de dos factores. Primero, la candidata, el candidato, la persona, esta persona que tiene que ser capaz de convencer a una mayor cantidad de electores a través de su desempeño, de su discurso, de sus propuestas, y probablemente el debate va a ser algo determinante. Pero también pasa por las estrategias de las campañas. Se dice, ¿No? Y eso es un sentido común, ¿No? Cuando algo no está funcionando, hay que cambiar. Y me parece que también en ese sentido, las dos campañas, pero empezando la referencia por la campaña de Luisa González, probablemente tienen que hacer cambios en su dirección, en su estrategia, en su comunicación, de una manera importante, pero también en el desempeño de su candidata. No fue bueno en la en el debate de la primera vuelta y le falta comunicar, no solamente falta decir esto de ya lo ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, creo que le falta un un botón más a ese con esa comunicación y también transmitir un poco más de este sentido de cambio y de protección que está buscando la población. En el caso de la campaña de Daniel Novoa, si bien es una estrategia, y un candidato que se sometió muy disciplinadamente a una estrategia de campaña fue el candidato que empezó primero la campaña, fue el primer inscrito, empezó la campaña de inmediato, utilizaron muchísimos recursos, entregando dadivas y regalos a los lugares que visitaban. También yo diría, ¿Es eso suficiente para ganar en una segunda vuelta? Tal vez, ¿No? Y probablemente también en este, este es el momento en el que esa campaña tiene que ponerse a pensar en serio, en estructurar una estrategia que le permita lograr ese cincuenta por ciento más uno que se necesita para la ganar en una segunda vuelta. Bueno, sin duda lo decíamos, ¿No? Aún nada está dicho y es como empezar nuevamente de cero y cambiar estrategias. Algo que que nos ha dejado un poco sorprendidos es el resultado de Otto Sonnel Hosner y digo sorprendidos porque dentro de las encuestadoras y y lo que decía el mismo candidato era que él por lo menos estaba peleando entre los tres tercero, cuarto puesto y vemos una caída de Otto Sonnel Hosner. ¿Qué pasó ahí? ¿El fantasma de Moreno sin duda alguna lo persiguió toda la campaña? ¿O hay algo más, estimado Santiago? Sí, es una campaña en la que estaban subidos el perro y el gato y creo que eso transmitió un mensaje muy equívoco a la población puesto que probablemente habría que ver un poco la dinámica a nivel de cada una de las provincias. Habían muchos políticos de viejo cuño y toda una serie de intereses políticos y empresariales y probablemente también la mano la mano oculta de el fantasma de Lenín Moreno fueron dos cosas muy pesadas para esta campaña de Otto Sonnel Hosner. Finalmente me parece que aquí queda una demostración que no por mucho invertir vas a obtener más votación y eso también se puede decir a la campaña de Dan Topic, una campaña multimillonaria con una inversión increíble de recursos y que obtiene este resultado que estamos viendo igual que la campaña de Otto. Yo tendría que agregar ahora también como una referencia a la campaña, a el resultado que obtiene Fernando Villavicencio porque es el voto por Villavicencio, no por Zurita, que es un voto que se convierte entre un electorado de base que era el originalmente de Fernando Villavicencio cuando estaba con vida, que es esta votación anticorreísta rabiosa que estaba afincada en ese aproximadamente 10% de la votación que tenía en las encuestas Fernando Villavicencio antes de ser asesinada y ahora que obtiene casi me parece el 16%, ¿verdad? Este, yo creo que ahí hay un voto de condolencia hacia una persona, a un ser humano asesinado. Creo que también nos está hablando de este sentimiento que atraviesa la sociedad ecuatoriana de dolor, de condolencia con respecto a no solamente la muerte de Fernando Villavicencio sino tantos asesinatos y muertes terribles que hemos asistido. Esta es una sociedad absolutamente dolida y enferma en ese sentido de dolor que va a tomar mucho tiempo de recuperar y esa es la tarea más importante y más profunda que tiene que hacer no solo el próximo sino también el siguiente gobierno. Santiago, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Este, el debate pudo haber influido mucho en este resultado de la primera vuelta donde justamente tal vez la candidata de la Revolución Ciudadana perdió puntos. El debate fue enormemente influyente por varias razones, no solamente porque de una manera teórica, abstracta, un debate puede ser influyente sino que en estas circunstancias, bajo estas condiciones, el debate se volvió muy importante. En una campaña muy corta en la que los electores tenían muy poco tiempo para conocer las propuestas y la hoja de vida de los candidatos, en primer lugar, en segundo lugar, que el debate se produce pocos días después de la muerte de Fernando Villavicencio y también en un contexto de una negatividad muy grande y me parece que todos esos factores estaban ya anunciando que el debate podría ser uno de los elementos fundamentales de la campaña. Entonces, vimos a una candidata de la Revolución Ciudadana repetir un mensaje monotemático que no provocaba una emoción, una sensación en ese sentido y vimos a un candidato de Daniel Novoa que si bien tuvo un buen desempeño, él se preparó bien, tampoco es que transmite mucha pasión ni emoción. Claro, porque él es bastante parco, ¿no? Si vemos hasta el semblante de él, es una persona que casi poco sonríe y tampoco es que tiene un gran discurso. Sí, antes del debate se había producido este gran terremoto de los dos asesinatos del alcalde de Manta y del candidato. Todo eso influyó mucho, ¿no? Entonces, lo que llegamos al debate en un momento en el que había un gran orificio, las personas estaban en una gran incertidumbre y un candidato que tuvo un buen desempeño, que se había preparado seriamente y que lo había hecho muy bien y que presentó respuestas claras a las preguntas que se lo hicieron, finalmente tuvo una calificación sobresaliente, no tanto por su propio desempeño, sino también por el contexto y también por el desempeño de los otros candidatos. Acordémonos que en los últimos días, Rafael Correa, Jan Topic, Otto Sonekhorstner, al menos, ¿no? Más Cristian Zurita, diría yo que entre los principales se dedicaron a una campaña horrible de ataques y de confrontación entre ellos, crearon un ambiente de negatividad, que es lo que a la larga me parece que creó ese espacio en el que entró la votación de Daniel Novoa. Claro. Santiago, tú decías hace un rato que no haber apoyado, no haber definido el apoyo a la consulta popular para que se quede el petróleo bajo tierra del Yasuní, de la RC, tal vez le hizo perder votos. Pero si vemos que Jaco Pérez, que fue uno de los que promocionó mucho esta consulta popular y que estaba a favor del sí, no le fue bien. Jaco Pérez no llega ni al 4%. Sí, las dos cosas diría yo. Me parece que, primero que nada, que hubo una actitud muy hipócrita, ¿no? En el sentido de decir, me voy a dejar en libertad a la militancia para que tome una decisión, pero que por debajo los dirigentes y voceros de la Revolución Ciudadana hacían campaña por el no. Me parece que eso también a la larga a la gente no es tonta y se puede dar cuenta de eso, ¿no? Pero de todas maneras lo que nos está diciendo es que es una organización a ratos atrapada en glorias pasadas que es incapaz de entender el nuevo momento y de escuchar a esta población, principalmente jóvenes, que están pidiendo un modelo de desarrollo diferente. Creo que ese es un gran... nos dice mucho de su capacidad de comprensión del momento político. Me refiero a la Revolución Ciudadana. Pero también pienso yo que el hecho de la... el resultado de la campaña de... el resultado electoral de Yacu Pérez no solamente se debe a sus posiciones políticas, sino también sobre su desempeño de campaña. Me parece que también, de alguna manera, el Ecuador estaba buscando algo bien diferente a lo que proyectaba Yacu Pérez en situaciones tan graves. Y creo que el hito de eso fue cuando Jan Topic, cuando tuvo la discusión a propósito del volei, Yacu Pérez con Jan Topic, y Jan Topic le dijo, no es momento para estar en estas payasadas, por decirlo algo así, ¿no? Entonces no se veía un candidato serio, no se veía un candidato preparado, no se pudo conectar con el voto por el sí al Yasuní increíblemente, ¿no? Siendo el candidato que tendría más las condiciones para hacer esto, ¿no? Creo que es una campaña que adolece muchísimo en términos del desempeño de su candidato, del desempeño de su estrategia, de la organización que estuvo por detrás de esa candidatura, y también algunas cuestiones más personales, probablemente era un grupo demasiado pequeñito, muy doméstico, que tomaba unas decisiones muy basadas en unos prejuicios muy subjetivos que les llevaron a tener una estrategia completamente equivocada. Santiago, otro de los candidatos que también se desinfló en esta primera vuelta fue Javier Herbas. De lo que sacó en votación en las elecciones del 2021, ahora, que casi creo que no tiene ni un punto, esto es bastante preocupante. Sí, eso es para que veamos que así es la política y así es la vida. Quienes hemos participado en centenares, creo yo, a estas alturas de la vida de campañas electorales, sabemos que unas veces se gana, otras veces se pierde, y que el resultado de una elección no necesariamente puede ser. ¿Dónde se fue esa votación? En buena medida, pienso yo que esa votación, la votación de Javier Herbas del año 2021, era una votación joven por el cambio, y justamente la manifestación de esa votación en estas elecciones la representa Daniel Novoa, que es una votación joven por el cambio. ¿Tal vez le pasó factura haberse acercado al gobierno? Yo pienso que le pasó factura varias cosas a Javier Herbas. La primera, la enorme crisis de la izquierda democrática, la enorme crisis de la izquierda democrática, la desintegración de esa organización política, el haber sido el candidato que se inscribió más tardíamente, se fue por otra organización política, creo que no hay una palabra, no hay una peor palabra en la política ecuatoriana que la de cambiarse de camiseta, ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones, también candidatos que se cambian de camiseta, son castigados electoralmente por eso. Yo no creo que Javier Herbas esté muerto políticamente para siempre, pero me parece que también de alguna manera lo que nos está diciendo es que hay ciertos fenómenos que van más allá de las personas que se manifiestan por una profunda sabiduría del electorado que hace una búsqueda de la persona indicada para el momento. Y en este caso no fue Javier Herbas y en este caso lo fue Daniel Novoa. Al que no le fue mal y que fue un candidato casi que de última hora, es a Jan Topic, aunque él no tenía los candidatos asambleístas, los puso el Partido Social Cristiano, Jan Topic prácticamente se identificó mucho con el PSC, partido que va a ir con un importante número de asambleístas, yo creo que se va a convertir nuevamente en un bloque. Sí, Jan Topic ayuda a salvar los muebles al Partido Social Cristiano y por lo tanto el negocio de la organización política está hecha en ese sentido. Sin embargo, en la gigantesca inversión en tecnología y publicidad y todo esto que, y además en asesoramiento y en inteligencia estratégica que tuvo esa candidatura, creo que también nos está hablando de una candidatura que estaba extremadamente comprometida a partir de este enorme gasto electoral que había en el que incurrió. Y me parece que de todas maneras hubo un pecado original en la candidatura de Jan Topic, el haberse afincado tan fuertemente a un tema, a un solo tema que era la seguridad que además tiene una carga, un símbolo negativo, cuando las baterías tienen un símbolo positivo o negativo, él estaba solamente en un tema que tiene una loción, si bien ofrecía solucionar el tema de la inseguridad. Me parece que no leyeron bien porque provienen de este mundo pro-armas, ¿no es cierto? Y los ecuatorianos no son así, lo ha demostrado en muchísimos estudios. Los ecuatorianos mayoritariamente están en contra del libre porte de armas, están también absolutamente en contra de las medidas extremadamente securitistas porque, ¿qué es lo que pasa? En los barrios populares y todo eso, los chicos que estaban aquí al frente antes jugando en el parque, ellos son los que terminaron involucrados y metidos en las pandillas y todo eso y no les deseamos una pena de muerte o una cadena perpetua a esos pobres chicos, sino más bien una rehabilitación, que se les brinde nuevas oportunidades y un candidato que aparece con escopeta me parece que es una muy mala señal, una muy mala imagen. Santiago, ¿cuál de los dos candidatos tiene más posibilidades en esta segunda vuelta? Creo que este partido empieza cero a cero, que tienen ambos las posibilidades iguales, idénticas de ser el próximo presidente o presidenta del Ecuador. Depende de cómo sea el diseño de su campaña. De alguna manera, ayer ya vimos el arranque de la campaña electoral de la segunda vuelta. Vimos a una Luisa González no tan ganadora y vimos a un Daniel Novoa que tiene un mundo por crecer. Y creo que al menos los primeros tres minutos del partido, de este nuevo partido que empieza cero a cero, vemos con una cierta ventaja a Daniel Novoa en términos de actitud emocional. Y tal vez tienen un poquito más de tiempo, porque esto es cuestión de horas, máximo unos poquitos días, de cómo se configure la actitud y la dirección que van a tomar las campañas hacia la segunda vuelta. Y eso estará por definirse por los dos factores que hemos mencionado. El desempeño de la candidata o candidato, su capacidad de comunicar unas propuestas creíbles en primer lugar y en la estrategia en la que también parte la publicidad y la comunicación que tiene que ser abierta, diferente, creativa, innovadora y vamos a ver cuál de los dos lo logra. Y la CONAE, digo, la CONAE, el progresismo debe buscar acuerdos tal vez con la CONAE. Sí, y tal vez más que la CONAE, bueno, sí es importante la comunicación. Para hacer un frente, tal vez. Yo diría que básicamente hay que pensar en los grandes espacios de votación disponibles. Un espacio disponible es el de los candidatos que no entraron a la segunda vuelta. otro espacio disponible es el de los principalmente jóvenes que votaron por el sí al Yasuní. Y otro espacio disponible puesto que la base indígena no contó con un candidato en este momento, eso se puede activar o no dependiendo de las circunstancias, es decir, que la base indígena se incline más o no por un candidato, eso depende mucho o que ese voto por el contrario salga disperso inclusive que se pueda ir hacia el voto nulo. Así que yo diría que tienen este gran reto ambas campañas, ¿no? Recuperar el voto de los candidatos que no entraron a la segunda vuelta, conseguir el voto de los jóvenes que votaron por el sí al Yasuní y también buscar el voto de la base indígena. Santiago, ¿cómo es el tema de la asamblea? Bueno, nuevamente la fuerza de esa asamblea, la mayoría la tiene el correísmo, pero le sigue el movimiento Construye pues que era liderado por Fernando Villavicencio, luego tenemos pues ADN de Daniel Novoa seguido de Social Cristiano y por ahí va la tendencia. ¿Cómo crees que se maneje esta asamblea en este año y medio? Sí, creo que todavía tenemos que esperar un poquito hasta que se termine de configurar la asamblea, me parece que falta por definirse los escaños del exterior con más precisión y eso nos va a llevar a la conclusión de si la Revolución Ciudadana me parece que alcanza los 53 escaños, el Partido Construye probablemente va a estar cerca de los 30, 30, 31, si no estoy equivocado, el Partido Social Cristiano tendrá 16 y las otras fuerzas un poco repartidas de manera diferente, ¿no? Entonces, eso también nos dice cómo van a armarse las mayorías. Lo que se ve claramente es que ninguna organización política por sí sola tiene mayoría absoluta y por lo tanto se imponen los acuerdos al menos para elegir a las autoridades de la asamblea y repartir las comisiones, etcétera. Y me parece que esos acuerdos políticos van a ser determinantes también para la gobernabilidad del próximo año y medio. Y determinantes también para la ciudadanía, ¿no? Que hay muchos que no concuerdan con esto de tener acuerdos políticos dentro de la asamblea que también ha sido muy criticado, pero ¿es necesario tener esos acuerdos para ver gobernabilidad en estos momentos, en este año y medio? ¿Va a ser sumamente necesario? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo debería de comprender eso la ciudadanía? Sí. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio del gobierno de Guillermo Lazo estuvo a punto de realizarse un gran acuerdo entre la revolución ciudadana, el gobierno de Guillermo Lazo, la organización política que representaba Creo, y el Partido Social Cristiano? Y eso se desbarató por ceguera política, pienso yo, pero también por la incapacidad de las fuerzas de construir acuerdos sostenidos de largo plazo que vayan más allá de los pactos circunstanciales. Y me parece que esto sigue estando ahí vigente, la necesidad de un gran acuerdo nacional que vaya más allá inclusive de las propias organizaciones políticas que involucre a múltiples sectores de la sociedad para que nos tracemos unos mínimos comunes para poder salir de esta crisis en este nuevo país que sangrientamente está naciendo. Bueno, eso habrá que verlo justamente en el transcurso de la asamblea. Doctor, ¿quiénes tienen posibilidades en el 2025 de esa papeleta y quiénes no? Sí, me parece que todavía está por verse, creo que estamos viviendo unos cambios sumamente dramáticos en la sociedad y en la política y por lo tanto podría ser que estamos en los en los prolegómenos del nacimiento de una nueva configuración política. Yo no sé quiénes son, cómo va a estar conformado el bloque de construye, no sé si pertenecen a una misma organización política o si tienen orígenes diferentes o cómo se vayan a comportar en términos políticos en la próxima asamblea nacional. Son un bloque pero no necesariamente les veo actuando como un bloque. Vamos a ver y todo va a depender un poco de los manejos políticos que se den en ese sentido. Creo que estas dos figuras nuevas en realidad porque son dos figuras nuevas, jóvenes y muy interesantes Luisa González, Daniel Novoa son dos nuevas figuras que emergen en el escenario político. También está presente esta nueva figura Jan Topic y vamos a ver cómo va construyendo tal vez inclusive tomando en cuenta lo que ha sido la experiencia pasada y en esa experiencia pasada la pondría ahí como los ejemplos que no hay que seguir de dos figuras que tuvieron un buen momento pero que lo desaprovecharon Yacu Pérez Javier Herbas ese es el ejemplo que no hay que seguir como grandes perdedores de la conciencia. Así es, sí, pienso que Otto Sonehorstner todavía tiene un poco de aire político creo que le falta aprender mucho probablemente desprenderse de algunos de sus nexos más perniciosos en términos de la política y hay que ver entonces vamos a ver también la emergencia de nuevos actores políticos en los próximos dos años hacia el dos mil veinticinco. Santiago, escuché que el grupo de asambleístas o candidatos liderados por Cristian Zurita tomó distancia ya con Construye. Sí, no me parece sorprendente yo eso esa es una organización política una candidatura que se construyó en función de una serie de acuerdos y pactos Fernando Villavicencio no era Construye y finalmente en los acuerdos que habrán tenido ahí adentro habrán dado la representación para la asamblea a algunas figuras de una o de otra organización y me parece que no necesariamente van a funcionar como un bloque Cristian Zurita no es un político digamos en toda la cabalidad que se requiere de sagacidad de inteligencia y de preparación es un periodista un poco envenenado nada más que eso pienso yo me parece que su figura no necesariamente tiene muchas características no tiene muchos atributos para emerger en condiciones de un liderazgo prometedor queremos agradecerte Santiago por haber aceptado conversar con Ecuador en directo muchísimas gracias un cordial saludo gracias a Santiago Pérez de la encuestadora clima social hablándonos sobre este panorama electoral como quedan los resultados como han quedado y bueno pues movimientos políticos políticos